...de San Pedro Márquez. Fuimos al cine de mayor calidad en la comuna Guayamispas, donde está Cinemaría, que es producto de la lucha de Santo Domingo, que comenzó en el año de 71. Estamos dentro de esta propuesta del Goyabra de Venturas Protegidas, buscando defender la ciudad de Santa Catarina, que tiene más de 50 hectáreas, que es el área protegida más grande del Instituto Federal, que es producto de la lucha de toda una red de organizaciones en la sierra de Santa Catarina, que creó la primera zona especial del sabido controlado o plan. Experiencias todas desde abajo, de construcción de vivienda, de calidad, habitable, económicamente impecable. Entonces, me parece que es importante cuestionarnos por qué estamos tan confundidos hoy, que de repente ya no sabemos por dónde. Cuando a lo mejor dentro de nuestra vida, de nuestra experiencia, y nuestros vínculos tenemos respuestas que hemos desatendido. Esta es la era de la distracción, ¿sí? Cuando no es el celular, el iPod o la película, es el YouTube, el Facebook y una serie de cosas que nos tienen permanentemente, perdón, el coloquialismo, pendejo. Entonces, me parece que esta dispersión tenemos que transformarla en una actitud nueva que nos permita enfocarnos y de manera permanente ir retomando el hilo de cosas que están muy bien, ¿sí? Y cerrar estos ciclos. Me parece que también algo que se dijo desde lo comunitario y desde lo local, es un cimiento muy fuerte para poder avanzar en otros ámbitos. Los ámbitos macro, las megaobras, tienen que ver con una lógica, pues que no va a mejorar, sino con el peor, porque la votación del capital es cada vez más acelerada. Estamos en un proceso de crecimiento exponencial. Y me gusta hacer la metáfora de la yenga, que se nos han jugado desde el huequito, en donde las partes naturales y sociales de nuestro edificio social están siendo cada vez más destruidas a través de esta economía extractiva, ¿sí? Y la cabeza de este edificio cada año tiene que crecer, que si no es el 3%, entonces ya es muy negativo, ¿sí? Entonces esto nos está hablando, por las leyes de la física, de una dinámica que tiende al colapso, ¿sí? Ya sea por razones naturales, ya sea por razones sociales. Nuestra cuenca en México ha vivido ya algunos colapsos por ambos casos, ¿no? Uno de emisión de Chitle, otro de Ciotihuaca. Y entonces me parece que esta dinámica de extracción-desecho y la cuestión del túnel de mi solo oriente es así el caso paradigmático, ¿sí? De inventarnos este mecanismo que está en los 36 mil actualmente millones de pesos, con tasas de impuestos que se le pagan en el fin del 8% anual. En una obra que nunca se termina. Bueno, es ejemplo de cómo podemos efectivamente estar sufriendo una dinámica que desde el poder es muy difícil, por ejemplo. Nos parece entonces que el ánimo de este encuentro sí debe de ser encontrar alternativas para este cambio civilizatorio, este cambio de mentalidad, de acción, que nos permita estar preparados para brindar opciones en lo local, en lo meso y cuando toque a nivel más amplio. Que este vínculo pueda ser permanente y que, me parece que estar en este espacio académico pudiera empezar por una reflexión, una investigación, diría yo más seriamente, acerca de estos procesos de lucha social y de lucha ciudadana desde los 60, que permitieron hasta el 97 lograr grandes transformaciones en la ciudad y que permitieron logros que han sido desde allá. Hubo dos tipos de organización y de liderazgo en los movimientos, uno, el heredero de la lógica destruida, el líder gestor. Y este líder gestor, en la arena de lo político-electoral y del sistema de partidos, en estos últimos 20 años, se ha comido a la organización social y se ha comido a las comunidades hasta oscurecerlos. Del 97 hasta cierto punto, a inicios de este siglo, incluso todavía se veía algunos movimientos siendo representados en el legislativo. Actualmente ya esta división es muy grande y coincido con esta idea de que el cheque en blanco que extendimos en 97 al gobierno de la ciudad, pues ya necesitamos cancelarlo, ¿sí?, y comportarnos, hacernos responsables de nuestra propia realidad y efectivamente buscar construir formas de organización, formas de lucha y de diálogo y de propuesta que asuman que necesitamos nosotros tomar la iniciativa. El haber dejado la iniciativa a lo largo de tantos años al poder, pues nos ha convertido en fascinos, independientes, ¿sí?, hasta ese grado de preguntarnos, ¿y ahora qué hacemos? Pues tenemos que inventarnos algo y una primera propuesta es que lo hagamos intercambiando experiencias, conociendo mejor nuestras aportaciones. Estaba leyendo un texto ayer de Historia Política del DF de Parván donde menciona a los ministros populares sobre su aspecto más particular de gestión y negociación con el gobierno de la ciudad. No hay un dato acerca de planes maestros, de zonas especiales, desarrollo controlado, de rescate ecológico, de construcción de vivienda reparata, de salud, etcétera, etcétera. Cabe decir también que en muchos de estos movimientos la cuestión ecológica ha nacido junto con el propio movimiento. No ha estado divorciado, tiene que ver mucho también con la herencia de pueblos originarios, incluso la posibilidad de coincidir en la ciudad de distintos pueblos originarios de diversas partes del país. Por ejemplo, en Valle de Chalco, en una sesión de pueblos originarios, hay 26 representantes de distintas naciones del país. Este tipo de lógica de asamblea, de faena, de construcción, que sigue vivo, también toma en cuenta lo natural. En el caso de San Miguel de Otoño, en 1976, el primer congreso que hubo de la Unión de Colón, fue para definir áreas verdes, y para planear en dónde iban a estar los distintos servicios. Y en torno a esto, entonces, sí, cómo va a estar la realidad, las 27 escuelas, los centros, cinco centros de salud, cinco comedores populares, todo ello planeado y después se ha ejecutado hasta recientemente, se lleva como el 85% de este plan, desde abajo. Esta posibilidad de integrar lo natural a la vida de las organizaciones me parece que es muy importante.